Hemos tomado conocimiento de que la UTA ha levantado el paro del día lunes, creemos que se están dando pasos necesarios que son que la ciudad de Buenos Aires se haga cargo de este conflicto, concretamente que la autoridad laboral de la ciudad de Buenos Aires finalmente cumpla lo que establece la constitución de la ciudad de Buenos Aires, las leyes que establecen las competencias de la autoridad laboral de la ciudad y entre ellas esto incluye la de convocar a las partes, buscar acuerdos, buscar fórmulas conciliatorias y esperemos que eso finalmente por el bien de todos los usuarios y de los trabajadores del subte lo pueda llevar a cabo y se decida llevarlo a cabo la ciudad de Buenos Aires. En la medida que asuman sus responsabilidades, concretamente que cumplan las funciones que son propias, que no han sido delegadas, que la constitución establece, que las leyes le fijan como competencia, creo que es a la Secretaría de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, me parece que ese va a ser un paso importante para encontrar soluciones. Tengo entendido incluso que las propias organizaciones sindicales han efectuado las denuncias en la Secretaría de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, me parece que ese puede ser el punto de arranque para una adecuada intervención que ponga fin o por lo menos ordene este conflicto. Gracias por ver el video.